San Luis cambió y cambió para siempre. Defender ese cambio es un mandato que prevalece y prevalecerá de por vida, porque es un sentimiento enraizado en el corazón mismo de nuestro pueblo y fundamentalmente porque ninguno de nosotros quiere volver atrás. San Luis cambió y cambió el futuro. San Luis cambió gracias a vos. San Luis cambió gracias a vos.